Hola chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una nueva crítica. Como veis, seguramente haya un poco de eco. No estoy en mi sitio habitual. Estoy de viaje en Roma y quería aprovechar para hablaros de esta serie que terminé y que se estrena mañana viernes en Netflix. Estoy hablando de la serie La última noche en Tremor. Os dejo con unas imágenes y empezamos. Tuve otra visión y he visto cosas que no tienen explicación. Las pesadillas suelen ser un efecto secundario severo. Esta noche va a haber tormenta, van a llover peces. Si no os vais ahora, a ti te van a ejecutar y tú llegarás a mi casa moribunda y morirás. Alex, espera. No salgas de casa, Alex. Esta serie de Netflix, como digo, se estrena el próximo viernes en la plataforma y consta de 8 episodios de aproximadamente 1 hora 1 hora 10. Es una serie que es bastante larga y aunque es un poco larga, no se hace para nada pesada ni larga, valga la redundancia. Es una serie muy amena. Es un thriller. Y os voy a decir de qué trata. Alex es un músico y un compositor español que vive en Londres y durante una fecha después de un concierto le pasa un accidente. Tiene un accidente con sus manos. En ese momento cuando pierde la inspiración, cuando sus musas se van y decide irse a un pueblo prácticamente abandonado, un pueblo muy pequeñito, un pueblo muy remoto en las costas de Cantabria. Este pueblo es Tremor y él se va a vivir a una casa donde la casa más cercana es la de su vecino y esas dos casas están a minutos largos, a largos minutos del pueblo. Es decir, está bastante apartado de la sociedad y de hecho ni siquiera tienen comunicaciones. La vida en Tremor es una vida tranquila. Él ha dejado toda su familia atrás en Londres y está viviendo una vida tranquila. Está volviendo a conseguir componer canciones para distintas películas ya que él ya ha ganado varios premios Basta. Pero de repente un día después de cenar con sus amigos, sus vecinos de la casa de al lado, vuelve a su casa y por un accidente que no os voy a comentar empieza a tener alucinaciones. Alucinaciones bastante fuertes y esas alucinaciones tienen que ver tanto con su futuro como con el futuro de sus vecinos. Un futuro bastante escabroso. No voy a decir nada más porque decir cualquier cosa a partir de aquí de la trama podría ser que te destroce totalmente la serie porque esta serie tiene muchos giros. Muchísimos. Es una serie que al final de cada capítulo te deja con el culo torcido y quieres ver más y más. La serie está creada y dirigida por el director Oriol Paulo que probablemente no suene de nada pero es que este director sabe muy bien manejar el thriller y el suspense ya que en su filmografía casi todo lo que tiene son películas de este estilo. Películas de terror psicológico, películas de suspense, películas de thriller, películas que te mantienen en vilo durante todo el tiempo. Os voy a decir algunas de las películas por lo menos las que a mí más me gustan de este director. Los renglones torcidos de Dios, Durante la tormenta, Contratiempo, El cuerpo y esta no es su primera serie es concretamente si no recuerdo mal la segunda su primera serie también jugaba con este misterio y con el suspense y estoy hablando de El Inocente la serie protagonizada por Mario Casas. Aquí Oriol Paulo nos vuelve a demostrar cómo es un maestro del suspense en cuanto al cine español y es que esta serie aunque está dirigida y creada por él está basada también en la novela del mismo nombre del guionista Miquel Santiago No he leído la novela pero tengo muchísimas ganas de leérmela después de haber visto esta serie porque de verdad es una serie que me ha fascinado ya no solo por cómo juega con el suspense a lo largo de la película de que tú crees que va a suceder algo y finalmente le da un pequeño girito y te demuestra que no era tal y como pensabas de hecho yo estaba viendo el último episodio porque como digo el personaje va viendo visiones del futuro tanto suyo como de su vecino y en ese futuro que él ve hay una persona al que denominan el sexto mascarado que si tú estás pendiente realmente sabes quién es o sea se ve que por el actor aunque esté mascarado aunque esté encapuchado se nota quién es el actor y sabes por dónde pueden ir los tiros y según va pasando el último episodio tú dices pues al final es lo que yo pensaba y llega un momento en el que no no es así y tú dices wow me acaban de romper porque no es lo que yo estaba pensando no es como realmente parecía que iba a ser y eso me mola muchísimo que se queden conmigo que no sea lo que yo espere me mola un huevo como digo toda la historia me parece brutal como se van hilando las piezas a lo largo del tiempo como el pasado del personaje también tiene que ver con su futuro y no os quiero hablar más porque es que de verdad sería estropearos la serie sí que quiero mencionar un poco un capítulo que a mí me rompió por completo es el capítulo centrado en Judy una de las protagonistas de la serie el interés amoroso de nuestro protagonista no voy a decir por qué pero te rompe ese episodio es muy 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 duro y preparad preparad para cuando lo veáis porque os va a dejar muy mal cuerpo y ya que he hablado de los dos protagonistas pues vamos a mencionar también quiénes son los actores que interpretan a los personajes de esta serie encabezando el reparto tenemos al personaje de Alex interpretado por Javier Rey un actor que a mí de verdad me gusta muchísimo porque este actor tiene un registro muy amplio participa en un montón de películas en un montón de series es verdad que este año ya tiene otra película un thriller que se llama La mujer dormida que pude ver en el festival de Málaga y también me gustó más o menos y si tengo que compararlo con esta serie me quedo con la serie sin duda pero en general este actor tiene un montón de películas tiene La casa del caracol Orígenes secretos El silencio de la ciudad blanca El verano que vivimos como veis tiene una filmografía que aunque es verdad que es más predominantemente de suspense también es porque es un género que a mí me gusta entonces yo he visto más de ese tipo de género de todos los actores que de cualquier otro pero este actor tiene comedia como por ejemplo Orígenes secretos o tiene un poquito más de drama como El verano en que vivimos interpretando a Judy tenemos a Ana Polvorosa esta quizás se usó un poquito más ya que es la mítica lore de la serie Aida pero no vamos a encasillarla en el personaje de Aida porque esta actriz está creciendo enormemente sobre todo en estos últimos años este mismo año también estrenó una película que se llama Un mal día lo obtiene cualquiera donde interpretaba a una estudiante de tesis que se quedaba fuera de su casa encerrada sin llave sin teléfono justo el día antes de defender la tesis pero bueno también aparece en Un día no tan simple que es una película en un drama media en Con quien viajas que también es una película así un poco más de suspense pero cómico y también se hizo súper conocida por participar en la serie Las chicas de Cable tanto Javier Rey como Ana Polvorosa están sublimes durante toda la temporada es verdad que Ana Polvorosa tiene su episodio para lucirse el episodio creo si no recuerdo mal no sé si el 4 o el 5 el episodio que se llama para Judy o Judy o algo así es un episodio donde ella se luce y queda en pantalla lo gran actriz que es Javier Rey está impresionante durante toda la serie el miedo que él tiene durante la serie también lo tenemos nosotros a medida que lo vamos viendo y eso solo lo consigue un gran actor transmitir el miedo que tiene su personaje solo lo consigue un gran actor con una gran actuación como la que es la que nos da Javier Rey y por último tenemos a los vecinos que son si no recuerdo mal los nombres de los personajes Santiago y María a Santiago lo interpreta Guillermo Toledo y el actor también tiene bastante filmografía en su haber pero os voy a decir algunas que a mí me parecen más interesantes como son por ejemplo Romancero que está disponible en Prime Video es original de Prime Video El favorito de Midas que está también en Netflix una serie también de suspense y un thriller psicológico que me fascinó cuando se estrenó de hecho si no recuerdo mal creo que subí crítica allá por el año 2020 o sea hace muchísimo que se estrenó y el próximo 31 de octubre participa en la película de Rodrigo Cortés protagonizada por Mario Casas que se llama Escape y que tengo muchas ganas de ver y por último en el papel de María la vecina y amiga del personaje de Javier Rey de Alex se encuentra Pilar Castro quizás de todos los actores de esta serie de los cuatro principales porque aparecen muchos más aparecen los hijos aparecen la mujer de Alex aparecen más vecinos como los alcaldes los que organizan las fiestas aparecen muchos más actores muchos más secundarios pero estos cuatro quizás son los más principales y de estos cuatro Pilar Castro quizás sea la menos conocida aunque ya os digo aparece en muchas películas como por ejemplo Cerdita aparece también en la serie a través de tu mirada o en la serie mentiras pasajeras donde tiene un rol casi más protagónico los dos vecinos también están que se salen en comparación con Ana Polvorosa y con Javier Rey obviamente están un pasito por detrás pero de verdad todo el reparto está sublime como digo la serie se estrena mañana viernes en la plataforma de Netflix ocho episodios de una hora una hora y diez una hora y vente los episodios finales es una serie larguita pero que se hace muy entretenida que te engancha desde el minuto uno porque ya con el minuto uno empieza con una cosa que no sabes qué está pasando ahí y te engancha te engancha y yo no pude parar de verla hasta terminarla obviamente tuve que parar porque por compromisos que me tienes que trabajar tengo que dormir no podía verla del tirón pero es una serie que necesitas ver y que yo os recomiendo muchísimo que la veáis cuanto antes porque creo que puede ser una serie que lo pete mucho y que pueda haber spoilers por redes sociales como siempre digo esta es mi opinión pero también me gustaría saber cuál es la tuya si ya has visto La última noche en Tremor déjame en comentarios qué te ha parecido y si todavía no la has visto me gustaría saber si te apetece verla después de lo que te he comentado si te ha gustado el vídeo dale a like y comparte con vuestros amigos eso ayudará a que el canal crezca suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique de todos los vídeos esto es todo por hoy perdonad el audio y perdonad todo esto estoy fuera de casa no vuelvo hasta dentro de unos días entonces es donde me ha tocado poder grabar y sé que el audio no es lo mejor porque hay un eco y estoy grabando con el teléfono pero bueno esto es todo por hoy volveremos pronto con más nuevos vídeos en el sitio de siempre así que hasta luego